Bueno, Ernesto Goches, hablar acerca del trabajo. Cuarto microciclo de trabajo, ¿en qué ha consistido? La verdad, hemos intensificado la parte de potencia, velocidad, fuerza, que son una de las características que siempre nos pasan factura en estos torneos. Hay que recordar que los nuevos formatos te hacen jugar con muchos caribeños, gente de mucha fuerza, de mucha altura, y queremos contrarrestar eso. Por eso técnicamente siempre competimos, pero físicamente, en biotipo, no competimos y a eso le estamos apostando. Estamos haciendo trabajos de musculación para crecimiento de los jugadores, mucha potencia para que sean fuertes mental y físicamente para apretar, para contragolpear. Y obviamente la parte táctica, estamos haciendo periodización, estamos estructurando todo para que sea todo combinado. Hay un buen margen de trabajo, pero pocos días para hacerlo, entonces lo queremos aprovechar al máximo, lo técnico, táctico, físico en los momentos que lo requiramos. Bueno, ¿con cuántos jugadores se está trabajando y para cuándo se va a definir la nómina que va a participar en el premundial? La nómina esperamos ya tenerla lista para el mes de marzo. Ya enero y febrero es para estar viendo jugadores. Hemos estado cambiando entre 4 a 5 jugadores por concentración para ir viendo nuevos valores y así vamos a continuar hasta el mes de marzo, donde ya vamos a ir definiendo un poco más la nómina. Hemos hablado con los muchachos también de los que tengan o no su situación migratoria, cómo está, para no tener sorpresas. Con la sub-20 tuvimos un par de sorpresas, entonces perdemos jugadores. Entonces desde ya queremos irnos preparando en eso. Y obviamente ya teniendo todo eso y viendo lo que aporta cada jugador y los que se van integrando, vamos a ir definiendo el listado final. Bueno, ¿habrá legionarios en esta selección? Hemos traído, hemos ido viendo un par, un par. La verdad, en estas edades es bastante complicado porque yo siempre he dicho que para competir hay que prepararte bien. Y yo no puedo contar con un jugador que venga una semana, tenga que regresar a estudiar y después regrese al mes o después. Entonces yo le quiero dar énfasis a los muchachos que tenemos acá a la mano. Gracias a Dios tenemos bastante material y vamos a ir aprovechando lo que tengamos a la mano y que podamos trabajar con ellos en el periodo que tengamos de aquí hasta abril. Obviamente si viene algún legionario que demuestra la capacidad y que además de eso puede hacer el sacrificio de quedarse con nosotros toda la preparación, pues bienvenido sea. Ernesto, aparte de esto, ¿cuántos partidos de fuego tenés previsto realizar? En un número no tenemos previsto. Sí tenemos previsto empezar ya a partir de la otra semana, empezar de menos a más. Ir buscando partidos donde primeramente el rival no presente tanta resistencia e ir creciendo, llegar sub-17, fe de crédito, reservas. Y hemos estado hablando y ya tenemos, gracias a Dios, contacto con algunos equipos en Guatemala, Honduras para ir a jugar contra los equipos de sub-17 de primer nivel que tienen allá como Comunicaciones Municipal y ir haciendo esos partidos internacionales. Ya después ir buscando juegos internacionales más fuertes, más de competencia. Pero sí ya estamos en la planificación porque es importante poner a jugar a los muchachos a niveles ya mayores y esperando en Dios, como te digo, a partir de la otra semana, poco a poco empezar a ir buscando los fuegueos. ¿Para cuándo les han dicho que será el sorteo de los grupos de este premundial? No hay fecha todavía, hemos preguntado, pero todavía no está cuándo va a ser el sorteo. Creemos que va a ser ya hoy para el mes de febrero, dos meses antes, ir buscando ese sorteo. Pero eso depende de CONCACAF. Estamos a la expectativa porque también en base a eso, al conocer los rivales que vamos a tener, va a ser muy fundamental en base a eso ir buscando los rivales en juegos amistosos.